También en nuestro DTO no hay una regla, lo podríamos personalizar más, por ejemplo, en vez de tener, por acá, en vez de tener el atributo, perdón, el user DTO, acá el atributo user, podríamos tener los datos más desparramados y manejarlo acá, por ejemplo, yo no sé, acá tener el name y el last name, por ejemplo, en vez de tener el objeto como una relación. Depende de cada uno cómo lo quiera manejar, si lo quiere tener como un objeto anidado dentro del user DTO, está perfecto, pero podría ser que no quiera tenerlo como un objeto anidado, sino que sus atributos estén dentro del DTO, ¿y cómo sería? Pero sería como otra forma, no es necesario que lo hagan, solamente que lo miren, ¿ya? Porque después voy a volver atrás, solamente para explicar. Entonces, en vez de tener acá el user, tendría el string, incluso con el nombre user o name, como quiera, también el string, el last name, punto y coma, el title lo dejo, pero esto lo quito, porque ya no aplica. Y clic derecho, generar aquí transeter y marcamos el user y este de acá, va a aceptar. Entonces, ahora el user sería como el nombre, el nombre del usuario y el apellido, aunque le podría haber colocado name, ¿se fijan? Pero solamente para ejemplo, entonces de esa forma dejamos todos los objetos, es decir, todos, claro, todos los objetos y atributos en un solo objeto DTO, que es mi JSON. Y ahí cambia, ahí cambiaría un poco, porque si nos vamos al, acá, tendría que pasar acá, en vez del user, acá sería el user punto getName, por ejemplo. Vamos a duplicar, no, ni siquiera, vamos a bajar, colocamos user DTO punto set last name, y colocamos acá user punto get last name. A partir del objeto usuario, entonces a partir del objeto usuario, construimos y poblamos el user DTO, pero de esta forma, no como un objeto unidad, entonces ya nuestro JSON cambia, ya no sería el mismo. El map es el mismo, porque lo hicimos de esa forma, pero el details, el API details, que es así, el título, el user y el last name. Le puse user para variar, pero puede ser name, acá, sin ningún problema. Entonces, el user DTO lo manejamos a nuestro gusto, según nuestros requerimientos, requisitos, lógica de negocio, o reglas de negocio, en realidad. Es decir, depende de la aplicación, depende del desarrollador, depende del arquitecto, cómo quiere manejar el DTO, no hay una regla. Pero si es para transportar datos, para formatear, incluso podríamos tener fechas, las fechas formateadas, podríamos tener monedas, o currency, y formatear las monedas. Es decir, que no envíe los datos tal como están, en la base de datos, sino darle cierta estructura, cierto formato, o incluso podría enviar, por ejemplo, no sé. Entonces, todas son cosas que no es necesario que lo hagan, pero para mostrar. Por ejemplo, si volvemos al user DTO, por acá, y quiero enviar solamente el nombre, full name, por ejemplo, full name, o solamente name. Ya, solamente name. Esto lo quitamos. Y acá, esto lo quitamos. Lo mismo, no es necesario que lo hagan, o si quieren lo hacen, como práctica, y después volvemos atrás. Acción de código fuente, general gate transeter, y solamente el nombre. Si fijas, tenemos el título y el nombre. Nada más. Bueno, pero yo podría querer, en mi DTO, en el controlador, acá, no es cierto, quitar esto. Y acá sería name, porque le puse name. Y acá podría concatenar, no es cierto, punto concat. Acá le damos un espacio en blanco, entonces, comilla, espacio. Y concatenamos de nuevo con, bueno, concat, con user.getLastName. ¿Se fijan? Entonces, el nombre sería nombre API. Y si fijas, como va variando mi JSON, ahora sería solamente name con el nombre API. Entonces, para eso es user DTO. Ahí le estoy dando un formato. Entonces, quiero enviarlos de esa forma. Y no el nombre con el API separado. Todo va a depender también, ¿cierto? De cómo queramos consumir nuestro API en el cliente, varía mucho. Bien, dejémoslo como estaba. Entonces, acá, control Z. Estamos acá, sí. Dejar solamente con el user, así como estaba. SetUser. Vamos a guardar. Nos vamos a ir al user DTO. Por acá. Y lo dejamos como estaba. Ya. Y faltaría importar el user acá. Ahí sí. Guardamos. Veamos que no hay error. Y probamos acá. Ahí sí. Bajamos de esa forma el DTO. Pero eso es. El concepto de DTO. Ya. Lo dejamos así. Y nos vemos en la siguiente clase. Y nos vemos en la siguiente clase.